El caso de Roxana Ruiz, este que ocurrió en mayo del 2021, uno muy similar, la joven originaria de Oaxaca, mató a un hombre y lo hizo también en defensa propia, ya que pretendía violarla luego de pasar tiempo juntos en una fiesta, esto en el Zahualcóyotl. Sin embargo, mientras pretendía deshacerse del cuerpo de Sinaí Eni, fue sorprendida por un vecino y tiempo después la detuvieron. Por estos hechos fue sentenciada a seis años y dos meses de prisión por el delito del homicida con exceso de legítima defensa, ya que de acuerdo con la juez hubiera bastado con dar un solo golpe a Sinaí y dejarlo inconsciente. Sin embargo, Roxana lo golpeó en diversas ocasiones e incluso cercenó su cuerpo e intentó abandonarlo. Además, la joven deberá pagar 285 mil, 287 pesos a la familia del sujeto para la reparación del daño. No obstante, la defensa va a apelar esta sentencia, ya que consideran que Roxana no fue juzgada con perspectiva de género e incluso la joven afirma que si no se hubiera defendido, hoy se estaría hablando de un feminicidio más. Hoy se individualiza la pena y reparación del daño para Roxana, hoy se precisa la pena que el juez está considerando. Nos señalaron una pena considerada justificada, lo que no establece por qué llega a esa conclusión la juez, señala seis años dos meses, el parámetro en el que se debería desarrollar es de seis meses a siete años, se va con una culpabilidad más arriba de la media, creemos que no está justificada, nos señala una reparación del daño sin que hubiera habido pruebas, también la considera en los dos aspectos material y moral que asciende a 285 mil pesos sumados. Aquí lo que sigue es que interpongamos un recurso que se... Le hubiese aguantado un juicio tan pesado, un proceso tan duro y tan largo, a mi madre que por recursos, por falta de recursos y demás, pues no puede estar aquí acompañándome, le mando un fuerte abrazo a mi hijo, que espero volverlo a ver y espero seguir con él. Dice yo que yo no voy a crecer.